Hola, me llamo Jairo Rodríguez. Hoy vamos a ir a revisar cómo se accede al archivo de ventas del equipo de Direct Liquidation para que puedan acceder y ver las categorías que tenemos disponibles. Simplemente van a recibir un correo con este enlace aquí, donde si le presionan al enlace te va a llevar a un archivo que te va a demostrar cuatro a seis diferentes archivos por cada almacén que tenemos. Entonces, basado en su ubicación, puede acceder al archivo que más le convenga. Aquí tenemos productos disponibles de Bentonville, de Milton, Ontario, Indiana, Greenfield, Frankfurt, Kentucky, Las Vegas, Nevada y Fort Worth, Texas. Entonces, dependiendo de su ubicación, puede bajarlo o puede abrirlo dentro de la pantalla. Entonces, ahora voy a pasar al proceso de bajarlo para que puedan ver cómo exactamente se navega la hoja. Y aquí entonces siempre le tienen que dar el botón que dice Enable Editing para que puedan manipular la hoja. Aparte de eso, aquí te demuestra exactamente dentro del primer archivo. Te demuestra los números de la paleta a la parte izquierda, donde puedes escoger cada paleta que te interesa, basada en el valor de retail y el precio por cada paleta. Entonces, normalmente el cliente va y utiliza esta hoja para armar un camión de 26 paletas, sabiendo exactamente qué van a recibir y teniendo un manifiesto previo. Ahora que saben utilizar el archivo, pueden ahora entonces recopilar un número de paletas y entregar nuestros números para entonces construirle un camión basado en 26 a 30 paletas. Aparte de eso, si se confirma la orden, entonces te lo facturamos y te enviamos la factura demostrándote exactamente el producto que tú hayas escogido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.